Aplastante victoria de Soria ya los sondeos se cumplieron y la agrupación de electores obtiene tres de los cinco procuradores en la provincia de Soria. Se lleva por delante sobre todo al Partido Socialista que pierde 12.000 apoyos y pasa a ser la tercera fuerza más votada por detrás del PP que conserva la segunda plaza aunque pierde uno de sus dos escaños en las Cortes de Castilla y León. Es un reto muy importante y esperamos estar a la altura. Prácticamente nos hemos mantenido en unos porcentajes de votos muy similares al año 2019. Los resultados han sido malos y tenemos que hacer autocrítica. Pues sí, parece que para algunos el día de reflexión es hoy y no lo fue tanto el sábado. A nivel autonómico victoria del PP pero insuficiente porque sus 31 procuradores les dejan lejos de la mayoría absoluta y tal vez en manos de Vox que pasa de 1 a 13 procuradores. ¿Qué tal sean bienvenidos? Es lunes 14 de febrero, San Valentín. Hay vida más allá de los comicios autonómicos. El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, espera que los avances para la ubicación de un parque de bomberos en la comarca de Pinares lleguen cuanto antes. La Junta tenía previsto invertir entre 6 y 7 millones en materia de extinción de incendios en la provincia y ahora que han concluido las elecciones, Serrano espera que las ayudas se materialicen. Arranca de nuevo la competición para encontrar el mejor torrezno del mundo. Tras la suspensión de la última edición por la pandemia, este fin de semana comienzan las eliminatorias. Ocho rondas previas para seleccionar a los finalistas que se medirán el 20 de marzo en los salones del Virrey Palafós en una cata pública y a ciegas ante un jurado profesional. El Numancia asumó un empate en su visita ante Peña Deportiva en un partido en el que el lupo igualaba el tanto inicial de Santana. Los rojillos prolongan su buena racha a nueve encuentros sin caer derrotados, aunque el liderato se aleja ahora a cuatro puntos. Y en cuanto al tiempo, jornada nubosa, sin precipitaciones, mañana en la capital con temperaturas muy similares a las de hoy entre los 3 grados bajo cero y los 12 de máxima. Es sin duda la imagen más destacada que nos dejan las elecciones autonómicas de Castilla y León. La celebración de Soria ya que se convertía en la fuerza política más votada de la provincia con el 42% de los sufragios en territorio soriano. La friolera de 18.390 votos en puntos como la capital soriana incluso conseguía el 50% de los votos. Música de celtas cortos con un mensaje muy claro. No nos podrán parar. La agrupación de electores ha logrado dar la vuelta, como decimos, al tablero político de la provincia. Se lleva tres de los cinco procuradores de la circunscripción soriana, tal y como presagiaban las encuestas. La pregunta ahora es qué papel va a jugar Soria ya en la política autonómica. Fernando Orte, buenas tardes. ¿Ha dado alguna pista en la comparecencia de esta mañana a la agrupación de electores? Pues algo han dicho, por ejemplo, que han recibido un mensaje de Luis Tudanca, pero que nadie del PSOE de Soria ha contactado con ellos, al menos de momento. O que también les han escrito dirigentes del PP soriano, como el diputado nacional Tomás Cabezón o la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, pero no el propio candidato a la presidencia, Alfonso Fernández Mañueco. Con todo, Soria ya avisa de que han venido para quedarse, que van a presentarse a las elecciones generales y que valorarán hacerlo, además, en las municipales, en los comicios locales de mayo del año que viene. Además, dejan la puerta abierta a dar su apoyo a la investidura de Alfonso Fernández Mañueco en las Cortes de Castilla y León, eso sí, avisan con condiciones vinculantes. Tendría que hablar con nosotros y comprometerse seriamente y de forma vinculante con el programa que llevamos, que, por cierto, también lleva él en gran parte. O sea, que es que tampoco se comprometería casi más que consigo mismo, pero con un compromiso vinculante y con un cronograma de actuación, porque es que nos lo han prometido todo muchas veces y ahora ya el momento de las promesas ha acabado. La victoria de Soria ya era contundente. Somos la fuerza política más votada de la provincia, pero no solo eso. La agrupación de electores sumaba más votos que PP y PSOE juntos. Agradecidos por la confianza recibida en las urnas y por el reto que supone dar el salto a la política. Ahora empieza una tarea quizá todavía más dura de la que hemos hecho hasta ahora, pero vamos a llevar la voz de Soria a las instituciones, vamos a llevar la voz de Soria a la Junta de Castilla y León y a las Cortes de Castilla y León. Nos van a tener que oír. Todo fruto de 21 años de precampaña. Se ha visto el descontento hacia nuestros políticos y de una vez por todas, como he dicho hoy, se ha votado con ilusión y con ganas de cambio. Es algo histórico lo que estamos viviendo aquí, de verlo en la tele siempre, ahora sentirlo de verdad que es algo que nadie se lo puede imaginar si no lo vive. Ahora queda por ver el papel que jugará Soria ya en Castilla y León. ¡Soria ya está aquí! Pues estos que ven son los resultados del triunfo incontestable de Soria ya 65% de participación, dos puntos menos que en los anteriores comicios y la agrupación de electores se alza, como venimos contando con tres procuradores en su primera comparecencia electoral. Soria ya consigue más votos que Partido Popular y Partido Socialista juntos, mientras Vox se queda a las puertas, pero crece de manera significativa. Y Podemos y Ciudadanos, en sintonía con la tendencia que reflejan sus partidos a nivel regional, caminan hacia la irrelevancia más absoluta. Bien, pues como venimos contando, la victoria de Soria ya trae consigo, al menos a nivel regional en estos comicios, el fin del bipartidismo. La peor parte se la llevaban Partido Popular y sobre todo Partido Socialista, que pierde dos procuradores y pierde sobre todo 12.000 apoyos en las urnas. Los abrazos del PSOE en Soria no tenían nada que ver con los de 2019. Sus tres procuradores pasaban a uno. Del 40% de votos, se quedaban en un 18 perdiendo cerca de 12.000 apoyos. La autocrítica centraba su discurso. Lo primero que quiero decir es que el resultado es malo, muy malo. El resultado es malo, muy malo, para el Partido Socialista, pero fundamentalmente para Castilla y León. Creo que no hemos sabido trasladar la importancia de la gestión del Partido Socialista. Reconocen que Soria ya se ha llevado gran parte de su electorado y por el momento se mantienen a la espera de la decisión que tome Luis Tudanca tras abrir la puerta a su salida. Traslada a los medios de comunicación y con ellos a la sociedad de Castilla y León una sensación personal que tiene que ser luego digerida y que tiene que ser luego reflexionada en los ámbitos internos del partido, como digo, Ejecutiva Autonómica y Consejo Territorial. El Partido Popular se quedaba con uno de sus dos procuradores. Perdía 3.000 votos y atribuía el éxito de Soria ya a una labor de apoyo de también el resto de partidos políticos durante dos décadas. Sabíamos de la fuerza que podría tener ese voto nuevo de Soria ya. Llevamos muchos años, se lleva 20 años entre todos, bueno, pues haciendo política o haciendo propaganda de Soria ya. Ambos partidos lanzan un mensaje a Soria ya. Ahora deberán rendir cuentas a la ciudadanía con su trabajo en las Cortes de Castilla y León. Bien, pues la noche electoral también se vivió con expectación, nervios y algún que otro sudor en los cuarteles generales del resto de formaciones. Como les contamos, Vost no consiguió representación. Es la única provincia donde los de Santiago Abascal no consiguieron representación, pero sin embargo duplicaron sus apoyos respecto a los anteriores comicios. Mientras, tal como se esperaba, debacle absoluta de Ciudadanos y también de Unidas Podemos que no ha sabido rentabilizar ni la unión entre Podemos con Izquierda Unida ni tampoco su continua llamada al voto verde. De hecho, como ejemplo, en Noviercas el mensaje contra las macrogranjas que ha presidido la campaña de Unidas Podemos de Jorge Ramiro le ha llevado a ser la quinta fuerza más votada con tan solo 11 votos en Noviercas. Y analizamos ahora los resultados regionales. El Partido Popular logra 31 procuradores, pero queda lejos de la mayoría absoluta. La segunda fuerza más votada fue el PSOE, pero pierde mucha fuerza. Se dejan el camino 7 procuradores, 2 en Soria. Vost irrumpe con fuerza, se convierte en la tercera formación más votada pasando de un procurador a 13. Ciudadanos, ahí lo ven, se queda relegado a uno y pierde 11 procuradores. Uno tienen también por Ávila y Podemos que ha perdido uno con respecto a las anteriores elecciones. La sorpresa, como venimos contando, Soria ya que logra tres procuradores y otros tres consigue la unión del pueblo leonés que anteriormente contaba solamente con uno. Bien, y ante estos resultados hay que hacer cuentas y acercarse a otras formaciones. Lo que manda ahora o lo que debe mandar es el diálogo y el acercamiento sobre todo del Partido Popular al resto de formaciones. El Partido Popular vuelve a ser el más votado. Ha logrado las elecciones autonómicas de Castilla y León siete años después, pero no ha logrado ese objetivo de poder gobernar en solitario si quiere formar ejecutivo. Tendrá que pactar. Los 31 procuradores del Partido Popular y los 13 de Vox sumarían 44 escaños en las cortes de Castilla y León, tres más que la mayoría absoluta. La gobernabilidad podría pasar por un acuerdo entre las dos formaciones, bien para una coalición o para la investidura. Podría existir otra vía si los populares convencen a partidos como UPL, Soria ya, Ciudadanos o por Ávila, pero necesitaría igualmente que Vox al menos no votase en contra. La suma de PSOE con el resto de grupos de la Cámara supondría solo 37 asientos, con lo que en principio esa vía queda totalmente fulminada. Hay otra opción, aunque remota, que pasaría por un gobierno en solitario del Partido Popular, a quien el PSOE y otros grupos facilitarán de una u otra manera la investidura sin depender de Vox, bien con un voto afirmativo o bien con una abstención que permitiría superar el trámite con más si es que no es. Por lo tanto, en conclusión, varios frentes abiertos para el Partido Popular a nivel autonómico. El más probable es ese acercamiento de Vox, además después de que la formación de Santiago Abascal haya mostrado su predisposición a ingresar en el Ejecutivo Autonómico y situar a su candidato como vicepresidente de la Junta de Castilla y León. En cualquier caso, lo iremos viendo en próximas fechas, en las próximas horas. Y ayer fue una noche importante para la comunidad y también para esta casa. Espectacular despliegue de Castilla y León Televisión, que a lo largo de la jornada llevó a través de la 7 y también de la 8 todo lo acontecido en una jornada electoral histórica, gracias, como decimos, a un despliegue técnico y humano a la altura de un momento histórico. ¿Qué tal están? Buenas tardes. Estamos viviendo la jornada electoral más apasionante. Así comenzábamos más de cuatro horas y media de directo. Les mostramos desde que cerraron las urnas hasta que se recontó la última papeleta. El rojo se queda reducido a cuatro provincias. Desplegamos 16 puntos de directo. Conectamos con todas las provincias. En Zamora, en las anteriores elecciones. Las sedes de los partidos. El cuartel general que ha elegido Vox y Madrid. En clave nacional. Daniel de la Fuente, ¿qué puede pasar? El especial Castilla y León decide de la 7 y la 8 fue visto en algún momento por casi 521.000 personas. Eso es más del 21% de la población de la comunidad. Alcanzamos el 14,8% de cuota de pantalla y les damos las gracias porque de media nos acompañaron 70.473 espectadores en este intenso análisis electoral. Bien, pues estos comicios se han eclipsado por momentos la evolución de la pandemia en la provincia de Soria. El fin de semana deja un fallecido más por COVID-19. Con él son ya 321 las víctimas mortales en la provincia desde el inicio de la pandemia. Los datos reflejan una tendencia a la baja en los positivos. Durante el fin de semana se han diagnosticado 29 frente a los 89 del viernes. Y continúa la vacunación a menores. La provincia de Soria se consolida la cabeza de la vacunación regional con la inoculación de segundas dosis a menores de 12 años. La capital soriana ha terminado la vacunación programada con segundas dosis pediátricas. Es la primera provincia de la región en hacerlo en el ámbito urbano, aunque durante los próximos días se continuarán realizando esta inoculación de segundas dosis en el medio rural. Durante este fin de semana en el Hospital de Santa Bárbara, la vacunación pediátrica ha contado con la participación de distintos grupos de amenización que han acompañado a los niños durante este proceso. Los que no hayan acudido a inmunizarse durante este llamamiento ordinario tendrán la oportunidad de hacerlo en futuras convocatorias generales. Pues ya ven, una vacunación por lo que han visto en las imágenes muy animada. El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, espera que los avances para la construcción del Parque de Bomberos de la comarca de Pinares lleguen cuanto antes. Ahora que ha terminado la campaña electoral en Castilla y León, Benito Serrano ha reconocido la preocupación existente en San Leonardo de Yagüe, especialmente tras el incendio que se declaró en una vivienda el pasado 3 de febrero. Básicamente el criterio es el que nos marca. Había 40 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León para invertir en toda la comunidad. Esos 40 millones de euros a la provincia de Soria nos corresponden aproximadamente entre 7 y pico millones de euros, y bueno, estábamos a la espera de concretar cuánto era el dinero que nos tocaba, porque no solamente se trata de abrir un parque, se trata de que hay que dotarlo de material y de recursos humanos. Casi dos años después, vuelve el concurso para conocer cuál es el mejor torreno del mundo. Tras la suspensión de la última edición, debido a la pandemia, este fin de semana comienzan las eliminatorias con nuevas sedes en puntos como Olvega o Quintanar de la Sierra en la provincia de Burgos. Habrá dos categorías, como es habitual, aficionados y profesionales. Como novedad, los ganadores serán invitados a participar en la Feria Alimentaria de Barcelona. Se espera una participación muy similar a la de la última edición prepandemia. La gran final se disputará el 20 de marzo en los salones del Virrey Palafós con una cata pública y a ciegas, con cocina en directo. Los torrenos que se presentan en las clasificatorias van ya cocinados, un mínimo de seis unidades de torrenos, y luego, eso sí, en la final es cocina en directo, tienen que demostrar allí que saben cocinarlos de verdad. Luego, para la final, siempre solemos tener reservadas algunas sorpresas, siempre nos gusta contar con actores, con gente un poco conocida. Empate a domicilio del Club Deportivo Numancia ante el Peña Deportiva. Empezó perdiendo el Club Deportivo Numancia, pero los rojillos fueron de menos a más y al final sacaron un valioso empate. Salía mejor el Numancia en su visita al Peña Deportiva y Diego Suárez lideraba el ataque visitante en los primeros minutos. Los rojillos eran dueños del partido, pero un error defensivo se convertía en el gol de Santana cuando se cumplía la media hora de juego. Sobre todo la primera parte hemos estado mejor, más cerca de la portería, y cuando quizás mejor estábamos nos ponemos por detrás del marcador, y eso nos hace cambiar un poco la necesidad. La reacción era inmediata. Lupu remataba de cabeza un córner para igualar el partido y seguir con su racha de cuatro goles en cuatro partidos. Hemos empatado rápido y al revés, hemos ido saliendo de descanso y la Peña Deportiva da un pasito adelante, ha cambiado el sistema, se ha sorprendido un poco hasta que nos hemos ajustado. El Peña Deportiva era mejor en la segunda parte, aunque el Numancia conseguía no sufrir en exceso para salvar el empate. Un empate, un punto, para nosotros importante, porque seguimos nueve jornadas sin perder, fuera de casa, una veras particular que ganas contra un rival que está en la parte de arriba, bueno, pues por esa parte contentos, pero queríamos ganar. Con este punto, el liderato se aleja a cuatro, pero Numancia acumula ya nueve partidos sin conocer la derrota. Y mientras el río Duero-Sorian no pudo con Palma y cayó por 3-7 a 1 a domicilio, fue un partido de rachas en el que los celestes no consiguieron la regularidad necesaria para vencer en una de las canchas más complicadas de Superliga. La cuarta plaza se complica, aunque Alberto Toribio se muestra tranquilo. Es difícil estar ahí, es difícil seguir ahí, pero seguimos optando a ello. Seguimos con ventaja sobre los que vienen detrás y es verdad que la impresión que nos da es que el partido de Palma realmente prácticamente no es que nos asegurara al 100% o matemáticamente la cuarta plaza, pero sí nos daba mucho más margen del que nos queda ahora. Peores sensaciones dejaba el balonmano Soria en su derrota en Zamora. El conjunto amarillo caía por un contundente 35-27 con un rival directo por la permanencia y se despiden prácticamente de cualquier posibilidad de aspirar a la quinta plaza que les daría la salvación en la primera fase. Quedan ahora tres jornadas en las que el equipo soriano buscará sumar todo lo posible. Vamos a intentar plantearles lo que puede ser nuestro futuro, pensando ya que vamos a estar abajo en el grupo de la permanencia, explicarles la importancia que van a ser esos dos últimos partidos. Obviamente ahí quedan tres, no hay que olvidar que también está Cisne, pero realmente lo importante ahora mismo y lo fundamental son el partido de Villaranda y el partido de Alcohendas. Vamos ya con la previsión meteorológica. La jornada de mañana vendrá marcada por la nubosidad dispersa en toda la provincia que seguirá haciendo más intensa a medida que avance la semana. Además, se prevé un nuevo aumento de las temperaturas hasta valores cercanos a los 20 grados a partir del jueves. La Ruta Dorada de la Trufa Tapas y platos por los bares y restaurantes de Soria y provincia. Sigue la Ruta Dorada de la Trufa en el mapa, en la web o en la app y disfruta de las creaciones gastronómicas de nuestros chefs. La Ruta Dorada de la Trufa colabora Castillejo de Robledo, organizan Soria Activa y Caja Rural de Soria. Cielos nublados y temperaturas similares a las de hoy para comenzar la semana en todo el territorio soriano. En la zona este, mínimas en torno a los 3 bajo cero y máximas de hasta 12 grados. Máximas similares en la zona de tierras altas donde los termómetros podrían llegar a descender hasta los 3 grados negativos en Almarza o los menos 4 en San Pedro. Escenario similar el que se espera en el centro de la provincia y aunque las mínimas se mantendrán en torno a los 3 bajo cero, la sensación térmica podría ser de hasta menos 7 grados. Mínimas algo más bajas en el área occidental, 6 de máxima en la comarca de Cameros que irán subiendo hasta los 9 a medida que nos movemos más hacia el sur. Las mínimas oscilarán entre los menos 3 y los menos 5 grados. En la zona de la ribera del Duero, los mercurios podrían llegar a alcanzar los 11 grados y las mínimas se mantendrán mayormente en torno a los menos 3, aunque podrán registrarse los 5 bajo cero en el Burgo de Osma o los menos 6 en Morón de Almazán con una sensación térmica de hasta menos 12. Mínimas más agradables a medida que avanzamos hacia la zona sur entre menos 2 y menos 4 grados y máximas de entre 10 y 12. En la capital, la jornada estará también marcada por los cielos nublados durante todo el día y los termómetros oscilarán entre los 12 y los 3 grados bajo cero. La nubosidad se irá haciendo más intensa a medida que avanza la semana y también se espera un aumento primaveral de las temperaturas máximas. En la capital, podrían llegar incluso a registrarse valores cercanos a los 21 grados durante la jornada del viernes. Bien, pues que llegue ya el viernes. Antes de despedirnos, comentarles que esta noche regresa Punto de Encuentro y lo hace con una entrevista al candidato electo de Soria ya, Ángel Ceña. Ya saben, a las 11 de la noche en Punto de Encuentro porque Castilla y León vivió ayer un día histórico con esas elecciones autonómicas que en Soria en gran medida han supuesto el fin del bipartidismo y el salto a lo grande de la plataforma Soria ya al ruedo político. Con las imágenes de este 13 de febrero histórico para Soria, nos despedimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!